Música ¿Qué puedo decir? Felicidades Alguien que a todos mis hijos Tuiste mi felicidad Y hoy es triste que no puedo ser Y ya no coge su pato Sin manos no No ves Mañana ya me estés No da más dolor Si piensas al agua En la tarde Me volví Si me gusta el paso Si te gasto hoy Con ir Música A ti no me dejaste Solo hay triste y sin tu amor Con el no me dejaste La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días